Muévelo, 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 dale ya, bátelo, 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 que te quiero ver. Muévelo, 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 bátelo, muévelo, quiebralo. Como no menea, dale shorty, vamos hasta el suelo, ven y suéltate el suelo. No te hagan la dura que yo sé que tú quieres conocerlo, dale lo vamos al cuero. Como no menea, dale shorty, vas hasta el suelo, ven y suéltate el pelo. No te hagan la dura que yo sé que tú quieres conocerlo, dale lo vamos al cuero. Como lo mueve bien duro esa hija es puro, hay que ponerle ya la vacuna. Rompe duro, duro, dale nena sin censura, para hablarte claro para ti tengo la cora. De primera clase, soy el que te marca en los compases, robo a tu nena como chingar todas las bases. Traficando, traficando shorty en el party, yo soy el que lleva el mambo. Y se pone en posa, parece que ya siento el corte. Y le marca la tecla pa' que ya se lo goza. Traficando, traficando shorty en el party, yo soy el que lleva el mambo, go mami. Como no menea, dale shorty, vamos hasta el suelo, ven y suéltate el pelo. Me toque en la dura que yo sé que tú quieres conocerlo, dale lo vamos al cuero. Como no menea, dale shorty, vas hasta el suelo, ven y suéltate el pelo. Me toque en la dura que yo sé que tú quieres conocerlo, dale lo vamos al cuero. Nena, dale, 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 rompe duro el underground, métele caliente, sé que eres bien cabrona. Nunca se enamora, eso ya pasó de moda. Una Iweb, una player, jugadora. Le gusta no cantar porque eso está de moda. Así que a la gente arriba, bajo en silicona. Tienes un ánimo más grande que el Amazonas. No manitas desean porque tú tampoco tonas. Nena, muévelo, 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 dale el gal, bátelo, 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 que te quiero ver. Muevelo, muévelo, muévelo, bátelo, muévelo, que me mando. Como no menea, dale shorty, vamos hasta el suelo, ven y suéltate el pelo. No te hagas la dura que yo sé que tú quieres conocerlo, dale lo vamos al cuero. Como no menea, dale shorty, va hasta el suelo, ven y suéltate el pelo. No te hagas la dura que yo sé que tú quieres conocerlo, dale lo vamos al cuero. No te hagas la dura que yo sé que tú quieres conocerlo, dale lo vamos al cuero.